El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, explicó que la resolución del Parlamento Europeo, que condena la represión estatal y la sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua, es parte de la presión internacional que ejercen los países del mundo, en solidaridad con el pueblo nicaragüense. La inmensa mayoría del Parlamento Europeo votó a favor del pueblo de Nicaragua, votó a favor de la democracia. Una cosa muy importante acá que hay que resaltar son dos elementos. En primer lugar, Nicaragua ha sido objeto de tres resoluciones en el año. Esto es totalmente inusual. Podrá sonar un poco normal para nosotros, ¿verdad? De acuerdo, porque estamos acá, pero en política europea eso es sumamente difícil de conseguir. De tal manera que Europa en su conjunto, 28 países del continente europeo se han pronunciado en tres ocasiones sobre Nicaragua. Eso ya habla de la importancia que los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de parte de esta dictadura ha marcado. En segundo lugar, hay que decir que esto marca y desencadena un proceso de sanciones a individuos. Chamorro manifestó que las sanciones de los países de la Unión Europea a funcionarios del gobierno de Ortega están cada día más cerca y que no ve posible la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial con el bloque europeo. Se van a sancionar funcionarios públicos que están involucrados en la Comisión de Violación de Derechos Humanos, de la violación a las libertades públicas. Así que vamos a esperar más temprano que tarde las sanciones a individuos. Vemos un poco más difícil, porque no se estila generalmente, de que exista una suspensión de Nicaragua en el tratado comercial con Europa. Esto es importante aclararlo porque generalmente las sanciones que impone Europa están más concentradas en individuos que en sacar a países de acuerdos comerciales, como en algunos medios se ha querido dar a entender. Esto creo que hay que aclararlo. No esperemos que este tipo de acción se vaya a dar, sino que van a ser sanciones individuales. El Parlamento Europeo aprobó este jueves con 560 votos a favor y 12 en contra. La resolución sobre crisis de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.